Me parece un descaro lo que hizo el Stuferrot y el de no habernos mostrado los nuevos integrantes Y tampoco nos dijeron cuáles son sus orígenes o cuáles son sus características Pero tranquilos, que el Papu Bao Bao se va a encargar de decir los nuevos integrantes de los Queens Y para que sepa cuáles son sus personalidades y también sus características Ya que lo hemos visto en algunos capítulos de la segunda temporada de Tokyo Ghoul Red Así que bueno, ya dejamos de perder tanto tiempo y comencemos con el video Creí que ese güey era mujer, pero ahora me di cuenta que es un hombre Ya que le fascina por hacer ser los caprichos de Saiko Como limpiarle los pies o hacerle masajes Y es que no lo voy a negar, cualquier pendejo haría cualquier cosa para satisfacer a Saiko Pero es un buen subordinado Siempre está dispuesto a respetar a sus mayores Ya que le tiene mucho respeto a Uri y a Saiko Además, su vida es muy normal Tuvo un ambiente bastante tranquilo Ya que fue criado con su familia Pero él siempre tiene un sentido de justicia Y siempre va a colaborar a sus mayores Su Hakune es un Bikaku Su diseño es igual a unas garras con puntas Y es suficientemente poderoso Para mantener a la raya de Amon durante un corto tiempo Toma solo puede liberar unas 3 casillas Y es capaz de complicar a cualquier gol común Y su única hazaña fue detener a Amon durante unos 10 segundos Pero aún así, él es un buen compañero para hacer misiones de los Queens Muchas veces se le necesitaba la ayuda de él para vencer a cualquier rival Este Emo es el sobrino de la tía de Kikuja Aira Además, al principio él es tímido Porque no suele hablar con las demás personas Pero a medida que crece con el tiempo Él es muy serio y muy frío Ya que siente un gran odio a Kalikas Ya que lo culpa a Kalikas Ya que su tía está gravemente herida Debido del enfrentamiento que tuvo con Kalikas Cuando ellos escaparon en la presión Go Además, respeta mucho a Uri Y siente una gran admiración a Toru O sea, la perra Yandare Ya que sabemos que tiene una actitud de autoridad Y una actitud muy agresiva Y siempre leal ante esa Yandare Qué enfermos este güey Su Hakune es un Okaku Ya que tiene una forma de una cochilla en su brazo Pero a medida del tiempo aumentó su Kagune en una hoja Cuando se enfrentó contra Yomo Lo que más me impresiona de este güey Es que tiene la capacidad de separar sus Kagunes En piezas para separarlos y transformarlos en trampa Ya que destacar su regeneración Ya que también se puede recuperar Cuando Yomo le rompió el cuello Pero aún así ahora se recupera Como si no hubiera pasado nada Sus gustos es hacer trucos de magia Leer libros y también pescar Él nació el 18 de noviembre Y su chino zodiacal es Escorpio Y por último lo que muchos prefieren como si fuera su Wafu Es Geniki Sao Es una quiz mucho más fría y serena Ya que nunca piensa en tener piedad En matar a los Ghosts Pero él leal ante sus mayores Y siempre le encanta estar afectuosa con Saiko Incluso tiene una fuerte competencia con Touma También era compañera de la Filidrosa de Ikei Ya que también Shelly Kisao Fue criada por el Jardín del Sol A veces dice poco Pero habla lo necesario Además ella es mi ágil Y también era mitad humano Es como Mikasa Pero al estilo Go Lo que más destaca de ella es su Kagune Ya que su Kagune es un Kuai en un cuarto Y es un tipo de Kagune de Rinkaku Ya que saca cuatro cuchillos Pegados en sus manos y en sus pies Y muchas veces se quita la bata de investigadora Porque le complica mucho el combatir en contra de los Ghosts Ya que puede matar a varios Ghosts Ya que ella era una mitad humana Y fue entrenada por el Jardín del Sol Y eso aumentó sus habilidades y su velocidad Para combatir cuerpo a cuerpo Y eso lo hace fácil para matar a cualquier Ghosts Pero aún así ella tiene una pésima defensa Ella nació el 20 de Junio en Taiwán Y su signo es Géminis Le encanta limpiar las orejas de Saiko Y ella admira mucho a Saiko Y bueno gente Hasta aquí se termina el video Y recuerda que se puede suscribir a mi canal Por si tanto decían Y activa la campanita de notificaciones Para que estén pendientes de los videos que voy a subir Y por favor comente en la caja de comentarios Que opinan de los nuevos miembros de los Queens Y también para que les puedan mandarles saludos Y puedan leer sus comentarios Y también dale un like Para hacer más contenidos como esto Y por favor Seguime en las redes sociales Para que sepa dentro de las actividades que voy a hacer Y recuerdan amigos Soy Bajoski Saraki La vida de un gamer Y un otaku Hay que disfrutar de la vida No hay que amargarla Hay que disfrutarla Y hasta luego Nos vemos en el siguiente video amigos Hasta luego Y un feliz diciembre Y un feliz diciembre